Hola, muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos una vez más a otro vídeo y otra charla aquí con nuestro querido amigo Sergio, que trae un invitado de honor. Sergio, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, pues nada, aquí echando ya el veranito cocido vivo, pero bueno, bien sobreviviendo al calor. Sí, ¿no? Bueno, muy bien, pues nada, lo que sí me gustaría, Sergio, que nos hicieran la presentación de nuestro compañero que nos acompaña hoy. Bueno, pues Álex, a ver, es una persona primero de todo a la que conozco a nivel personal, a la que tengo en muy alta estima, compañero de friquismo, por desgracia ahora nos pilla un poco lejos el uno del otro como para zurrarnos a los juegos que nos gustan, pero bueno, y decir que todo lo tocante a juegos de miniaturas es mi referente y mi brújula, o sea, si yo quiero, para mí su opinión sobre cualquier juego va a misa y si tengo dudas de algún juego de cómo será, cómo no será, o sea, tengo clarísimo que esa es la persona a la que tengo que preguntarle y por eso precisamente quería que estuviera aquí charlando un ratillo con nosotros. Muy buenas, Álex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? Yo no estoy contigo, buenas noches. Buenas noches, pues oye, lo primero, un placer tenerte aquí porque Sergio ya en su momento me ha hablado muy bien de ti, es verdad, me ha hablado muy bien de ti, y me dijo, tienes que conocerle, y dije, pues genial, y encima todo lo que tú nos puedas aportar a todo el mundo que nos pueda llegar a ver, pues yo creo que más de uno contigo, vamos, se va a sentir como Sergio, así que en modo zen y gurú para que al final nosotros, que somos los que tenemos el oído abierto a gente experta como tú en los juegos, en este caso es que vas a tocar concretamente, y nada, pues muchísimas gracias. Nada, tío, eh, sí, siempre es un placer. Os he escuchado bastantes veces con Sergio hablando de Napoleón y todo y tal, y coño, es súper agradable. Ah, genial, pues mira, nos alegra, nos alegra. ¿Juegas a Napoleónico algo? No, todavía no he llegado al grupo de edad. Vale, vale, perfecto. A ver, yo me meto a jugar a 18.000 juegos, a leer un poco de todo y a estar saltando de una cosa a otra, pero tengo la mala suerte de que no consigo encontrar con quien jugar, entonces siempre estoy un poco en la casilla de salida, empiezo a leer sobre esto, me gusta, lo miro, no consigo quedar con nadie, lo dejo, salto al siguiente juego y así voy. Bueno, pues ahora, sí, Ale, cuéntanos un poquito de ti, para que la gente te conozca, en plan, ¿de dónde empiezas? ¿De dónde empiezas tú, Ale? A ver, yo, como casi todo el mundo de nuestra edad, empecé con Warhammer. Empezamos con Warhammer con 14, 15 años, cuando era lo que jugaba a todo el mundo. Y, pues bueno, dejas Warhammer, luego empiezas a currar, luego vuelves a Warhammer, y entre séptima y octava de Warhammer, cuando ya empiezan a ser demasiadas minis, un coñazo logístico o a cualquier cosa, empiezo a mirar otras historias. Y yo me empecé a meter en histórico por Fou, viendo informes de batalla, que me llamaban mucha atención. Y yo decía, bueno, esto tiene pinta de dar una sensación guay. Y cuando me mudé a Madrid empecé a jugar a Fou, con un grupo de aquí que son gente cojonuda, y a raíz de Fou ya empecé a otros 18 en juego. Y he ido saltando de, sobre todo histórico, que es lo que más, lo que, yo creo que lo que más me gusta. Pero también le he pegado a lo de Fantasís. Y ahí voy, llevo como cerca de 30 años jugando a Muñequitos. Ole, ole. Sí, señor. Y bueno, en este caso, para que la gente que igual, que no te conoce, ¿tienes algún fetiche o algún juego que tú digas, este juego es el rey de los juegos? O, vamos, algo que tú digas, sí, sin duda alguna, este es el mejor. A ver, es un tema muy personal, ¿no? El tema de que cada uno busca algo en un juego. A mí me encantan Battlegroup y Clash of the Spills. A mí, tanto uno como otro son juegazos. Porque yo lo que voy buscando es una sensación. Yo voy buscando que la narrativa de la partida me dé la impresión de que está pasando algo que yo luego me va a dar una batallita para contar con los colegas. Entonces, un juego en el que, pues, una falange de joplitas actúa como una falange de joplitas. O un bombardeo de artillería funciona como, más o menos, te imaginas que debe funcionar un bombardeo de artillería. Eso es lo que yo voy buscando en un juego. Y en ese sentido, el Clash of the Spills y Battlegroup son los juegos que, para mí, más me han dado sensación de... Coño, de narrativa, de historia. Qué guapo. Doy fe, ¿no? Doy fe de ello. Sí, porque, a ver, porque de hecho él precisamente me enseñó a jugar los dos juegos. Y eso lo he comentado con él muchas veces. Es que la sensación que te queda después de jugar una partida al Clash of Spills o a Battlegroup es que tú comentas cómo se ha desarrollado la partida y perfectamente te podrían estar hablando de una batalla real por el cómo suceden las cosas, ¿no? Y por cómo se comportan también los ejércitos. Bueno, y viendo en este caso, Ale, que eres experto en una temática concreta de juego, que es Segunda Guerra Mundial. A ver, experto, experto. Yo digo experto porque... Yo soy muy fake. No, no, pero es que yo te digo experto porque mucha gente puede hablar de cosas y todos podemos opinar. Y realmente, si tiras de la manta, no todos han jugado, no todos han probado. Entonces, yo el calificativo experto lo puedo dar a lo mejor en el sentido de que yo sé que tú juegas a muchos juegos y demás. Pero eso te da un hándicap, en este caso positivo, para precisamente eso, como a nivel de experiencia. Ahí es donde enfoco yo más tu pericia. Y entonces, no sé, cuéntanos un poquito. A ver, yo empecé a jugar Segunda Guerra Mundial con Hope. Yo empecé entre segunda y tercera edición con la caja de inicio cuando lo pilló a Minis. Que más o menos a la vez que se popularizó en España. Y a mí me cogió en una época de mi vida en la cual estaba trabajando fuera, no tenía colegas. Así que lo que hacía básicamente era pintar y deseaba algún día jugar. Y me mudé a Madrid y en Madrid di con una comunidad súper activa. Que iba a torneos, que organizaba ligas, que jugaba a todo. Entonces, yo empecé con Fogo. Y yo empecé con Fogo en tercera, en 2014. Que es una época muy buena. Porque, para empezar el histórico, Fogo está muy bien. Tenía unas mecánicas muy sorprendentes. Porque tenía el asalto reactivo, en el cual cuando una unidad salta a la otra, las otras responden. Que era una cosa súper nueva. Que ahora lo jugó a todo el mundo, pero en 2014 no jugaba a nadie. Tenía libros de teatro que estaban muy guays también, con los que te salían campañas. Esa fue la época bonita de Fogo. Y en esa época yo creo que todo el mundo que empezó en el histórico empezó entonces. Empezó en V3 dándole fuerte. Luego, entre V3 y V4 hubo un bachi. Con el cambio de edición hubo mucha gente que se volvió a Warhammer. Hubo gente que se puso a jugar a otras cosas. Y a mí me coincidió con que yo de aquella había probado Battle. Que me lo recomendó un colega de aquí. Y yo decía, coño, para jugar Segunda Guerra Mundial a nivel compañía. Porque, claro, a ver, si hablamos de Segunda Guerra Mundial, el nivel de enfrentamiento es lo que tú quieras. Desde una sección de 12 tíos, hasta juegos de fichitas en los cuales hay brigadas y divisiones. Pero, claro, yo ya tenía las minis y ya sabía jugar eso. Entonces dije, pues mira, voy a seguir más o menos y voy a ir arrastrando gente. Como me coincidió con que me mudé a Cádiz, en Cádiz había una comunidad de fútbol dormida. Que era gente que había estado jugando durante mucho tiempo, pero que con el cambio de edición se había quedado colgada. Dije, mira, pues vamos a ver qué tal va. Y vi con gente muy buena. Y la verdad es que me lo he pasado de puta madre jugando a Battleground unos años. Me salté el Bolt, que es el que, por así decirlo, ha cogido el testigo del histórico. Del histórico como de tienda, del histórico como de torneo, del histórico con representación. Porque el problema del histórico, y esto lo habéis hablado usted muchas veces, es que hay comunidades de búnker que están jugando entre sus cuatro colegas, un poco por aquí, un poco por allí, un poco por allí. Que son los que mantienen a las tiendas. Porque al final las tiendas viven de vender. Pero esa gente no sale luego, no se comunica. En cambio tú vas a una tienda, a una tienda mayoritaria, y hay gente igual de amor. No hay feedback, no tienen feedback con el resto de la humanidad. Pero bueno, a ver, si es lo que él dice, Fou, a mí me dio en su día muchísima pena, porque aparte, a mí lo que me motiva a pintar es precisamente el hecho de decir, yo estoy pintando porque esto luego lo voy a poner en una mesa y lo voy a usar. Entonces, este, las pocas cosas, junto con Black Powder, en el que, entre los pocos juegos, que yo puedo decir, si me monto una lista, posiblemente todo lo que ponga en la mesa esté pintado. Absolutamente todo. Y el cisma fue ese, el cambio de la V3 a la V4. Es decir, hubo gente que sí dio ese salto de decir, bueno, paso de la V3 a la V4 porque, bueno, le dan continuidad al juego, ¿no? Pero es que la gente que no dio ese salto se quedó en la V3, luego tampoco siguió jugando, ¿no? Que es la pena. O por lo menos no siguió jugando con la asiduidad que lo hacía. Porque yo recuerdo una época de jugar a Fou prácticamente una partida a la semana, tranquilamente. Y era, y es lo que tú dices, era un juego muy novedoso porque rompía un poco con lo que había hasta la época de lo que fundamentalmente era Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000, que son dos juegos en los cuales en aquella época cada jugador jugaba su turno completo y dentro de eso podía pasar que el otro jugase, te barriese, tú recogieses tus miniaturas y te fueses a casa pues sin prácticamente haber jugado pero habiéndote dejado mucho dinero en las minis, ¿no? En Fou pues pasaban cosas que eran muy novedosas como lo que él dice, como lo que comenta Ale, ¿no? Que a una unidad le lanzasen un asalto y esa unidad pudiese hacer otra cosa que no fuera simplemente mirar cómo le clavan una bayoneta en la cara, ¿no? O como un marín espacial lo parte por la mitad con una motosierra gigante. O sea, podían hacer fuego defensivo. Tú fíjate qué cosa más insólita. Me están asaltando, pues yo cojo mis rifles y disparo al tío que se me está acercando con una pala en la mano a partirme la cara. O cosas como que la... Tú fíjate qué cosa más tonta, como que los vehículos de reconocimiento con la regla de RECON, si se les disparaba, pudiesen evadirse, ¿no? Pudiesen intentar quitarse de en medio. O sea, era algo, pues, muy insólito para lo que había en la época. Os voy a preguntar, ¿vale? Porque como aquí yo voy a ser un poco abogado de la gente que no tenemos idea, ¿vale? Cuando habláis de Fou, estamos hablando de Flames of War, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Entonces, ya, no por mí, ¿vale? Yo esta pregunta la hago porque seguro que tenemos ya público que lo tenemos, que no tiene ni idea de muchas cosas. Y en este caso, Flames of War o Fou, como vosotros decís, la nomenclatura, representa miniaturas de 15 milímetros o menos. Sí. 15 milímetros. 15 milímetros, sí. Perfecto. ¿Y el periodo de Fou engloba solo y exclusivamente algún periodo concreto? Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Únicamente. Lo que pasa es que, acertadamente creo yo, precisamente porque, aunque la Segunda Guerra Mundial es un periodo, una guerra que es relativamente corta en lo que es el tiempo, o sea, pero el salto tecnológico de inicio de la guerra, final de la guerra, es inmenso, ¿no? Acertadamente lo que hacía es que te dividía el juego en tres periodos, ¿no? Early, mid y late. O sea, por los carros de combate de inicio de la guerra, con el ataque de los alemanes ya sobre Francia, ¿no? O la guerra en Polonia, pues no tiene nada que ver con lo que había, con los carros de combate que había en la guerra en África, en el norte de África, por ejemplo, ni tenían nada que ver con los tanques de final de la guerra, ¿no? Y el armamento que había, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, sí que hacía bien en dividirlo. Aparte, te lo separaba en esos tres periodos, por decirlo así. Y, ¿qué más? Referente a Fou, es un juego que se ha visto en tienda. Yo recuerdo, precisamente, habéis comentado un año concreto, 2014 puede ser, que habéis dicho, ¿vale? Y yo haciendo memoria, si es verdad, porque lo comentaba antes fuera de micro, yo el tema es que con la pandemia es donde entré a full, pero sí, sí, yo ya tenía mi ejército, bueno, mi ejército, mis pobres norteamericanos en Fou, precisamente fue con la caja de inicio, la que cogí con un colega, pero nos quedamos a mediogás, nos quedamos a mediogás. Aquí no surtió mucho efecto, pero sí me di cuenta de que yo cuando iba a las tiendas de Madrid, sobre todo a una, Goblin Trader, bueno, tenía una barra basada de miniaturas, entonces, claro, yo me quedaba loco, ah, que tienen no sé qué, que tienen no sé cuántos. Y luego que había gente jugando ahí, había jugando a Fou, iba en su partidita, tranquila. Me gustó mucho porque como estábamos muy acostumbrados a ver fantasía, pues ver de repente una Segunda Guerra Mundial ahí, en mesa, jugando uno contra otro, tal, tal, con sus ejércitos bien pintados, su escena chula, tal, tal, me llamó mucho la atención. Fou comercialmente entró muy bien, lo que dices tú, por la caja, porque acostumbrado a ver, que hay una cosa que hemos dicho que no es del todo correcta, o sea, Fou no es que revolucionara el mundo, había otros juegos, pero esos juegos no los conocía nadie, entonces la revolución de Fou, por así decirlo, fue traer mecánicas distintas y formas distintas de jugar a gente que lo que conocía de toda la puñeta de la vida de Dios era Sota Caballero, porque la comunidad no, o sea, quitando determinadas personas en determinados sitios, no existía. Decía que efectivamente la gente pintaba, que esa es otra historia, que eso fue un salto, porque la mayoría de la gente que veníamos de fantasía estábamos acostumbrados a ver mucho gris, pero la inmensa mayoría de la gente que entraba en Fou como no era tan caro, y como, coño, era Minnie muy bonita, la cogía con mucho cariño y no era tan desafiante, la mayoría de la gente pintaba. O sea, yo recuerdo haber jugado a ligas con todos los jugadores de la liga, con todos los ejércitos pintados. Sí. Fíjate, aquí en Jerez, de hecho, hubo un momento en el que se jugaba en la tienda, porque además la tienda de Jerez hizo una apuesta muy fuerte por Fou, porque además, es más, es que el propio duño de la tienda y los trabajadores jugaban a Fou. Hice una apuesta muy fuerte y yo diría que se jugaba en tienda y por lo menos lo mismo o más que a Warhammer Fantasy y a Warhammer 40.000. Y en los torneos podía haber perfectamente a la misma gente, pero porque además, en cierto modo, la gente que jugábamos a Fou éramos la misma gente que habíamos estado jugando a 40.000 y a Fantasy y estábamos ya cansados de 40.000 y de Fantasy, de que cambiasen los reglamentos y, bueno, y Warhammer, pues todo el mundo lo conocemos y ya está. Y no vamos a descubrir nada nuevo de cuál es su política de cara a las ventas. No vamos a descubrir aquí nada nuevo. Pero la cuestión es que había una serie de gente que estábamos ya cansados de, mucha gente que estábamos cansados de aquello y aparece Fou y nos lanzamos a saco. Y se disfrutó, ¿no? Ese tiempo. Muchísimo. Sí. Qué guay. Muchísimo. Lo que pasa es que la caída de Fou coincide en el tiempo con el repunte de Warhammer, con la época abrada de Infinity también, y con una serie de circunstancias que hacen que donde antes solo había Warhammer, después solo hubo Fou y después hubo como cada uno se fue para lo que más o menos les fue llevando. Y sí se produce una dispersión muy fuerte entre V3 y V4. ¿Por qué? Pues por eso, porque hay gente que vuelve a octava era de fantasía, hay gente que se vuelve a 40, hay gente que vuelve a Infinity, hay gente que deja de jugar, hay gente que se va a históricos más duros, como Sergio... Eso te iba a decir que coincide curiosamente en el tiempo la caída un poco de Fou, precisamente ya no solamente con la vuelta, sino que creo recordar que aparece Infinity, que también la gente empezó a pegarle muy fuerte, y de hecho gente que ha jugado Fou empezó a pegarle Infinity a saco, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero así fue, y también con X-Win, por ejemplo. ¿Verdad? ¡Oh, X-Win! ¡Madre mía! Para mí uno de mis mejores juegos, ¿sabes? Le tengo ahí... No ahora, ¿eh? No ahora. Como muy viejos, ¿eh? Yo me fui... Somos vieja guardia ya. Sí, sí, sí. A mí me jodieron con el reglamento, así cuando hicieron el cambio. Así que, pero bueno. El tema es, sobre todo, yo me estoy dando cuenta, una cosa que estáis comentando que me parece muy curiosa, porque esto parece como la bolsa, ¿sabes? Entonces, tan pronto sube, como que luego baja, y que luego influye, lo que estáis comentando, distintos factores de que hay gente que juega de repente a ese juego, y surge, pues eso, como habéis comentado, Infinity, cambió a octava, etcétera, tal, tal, y eso hace que haya un balance que la gente pueda entrar a jugar a otros juegos, y claro, evidentemente, si juego a una cosa, no juego a otra. O sea, no sé, salvo, pues no sé, jugadores que... A ver, que te digo que la caída no fue casual, es decir, fue una decisión pura y estrictamente comercial. La Battlefront, que es la empresa que mueve Fou, saca, estando en V3 y habiendo anunciado que posiblemente en un par de añitos fuera a salir V4, lanza a Team Yankee. ¿Qué pasa? Que Team Yankee, el modelo de juego, o sea, manteniendo un poco la esencia, varía bastante con respecto a lo que era la V3 de Fou. ¿Qué es lo que hacen? Y ven que la fórmula, que la fórmula además funciona. Y sobre todo funciona, y Alex me corregirá si no es así, funciona sobre todo en Estados Unidos, porque el juego en Team Yankee era más sencillo de lo que era la V3. O sea, elimina pues algunas capas de reglas, por decirlo de alguna manera. Ven que la fórmula funciona, ven que allí se vende a saco, que es lo que hacen V3, pasan de V3 a V4 de Benfou, adaptándolo al sistema de juego de Team Yankee, porque veían que era una fórmula que les funcionaba. Oye, comercialmente les ha funcionado, lo que pasa es que es verdad que hay mucha gente que se ha salido del juego. Pero al final, a ver, aquí tampoco hay que confundirse en una cosa. Las empresas, o sea, hay gente que lo que se dedica es a hacer reglamentos y les importa un poco, entre poco y nada. Y eso luego tiene una traducción comercial a la hora de vender miniaturas, y empresas que hacen reglamentos para vender miniaturas. ¿Qué es lo que le pasa a Warlord y es lo que le pasa a Battlefront? Son empresas que hacen reglamentos para tener un pretexto para vender sus miniaturas. ¿Qué es lo que no pasa con otros juegos como, por ejemplo, Class of Spears o lo que le pasa a Battlegroup, que es un tío que se dedica a hacer unos reglamentos sin luego una proyección comercial, es decir, hacer un reglamento porque el empresario de los huevos o Operation Squad, por ejemplo, es Massimo Torriani, que es un fricazo de la leche, hace un reglamentito sin ningún ánimo de vender luego ninguna miniatura ni de sustentar venta de miniaturas de ningún tipo, ¿no? Entonces hace el juego que él realmente quiere hacer. Por ejemplo... Sí, sí. No, te iba a preguntar en este caso con el tema de... Es que es curioso, ¿no? Porque, o sea, hay empresas que evidentemente ellos lo que consideran y la prioridad absoluta es ganar dinero y para ganar dinero tienen que vender miniaturas. Entonces, el rey que todos conocemos ya lo sabemos que es Workshop precisamente, pero que todos hemos pasado por el aro de las ediciones, de los reglamentos, que todo... Más de uno nos hemos juntado con un reglamento y cuatro códex que te van sacando uno detrás de otro y al final vas comprándolos. Y yo, una de las cosas que me llamó la atención, una de las cosas que me llamó la atención, Sergio del Histórico, es que eso no sucedía de una manera muy rápida. Cosa que con fantasía, sí, en muchos juegos... Tienes que comprarte esto, pero tienes que comprar la expansión. Tienes que comprarte... Novedades, 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 novedades. Entonces, a todo era comprar, todo era que se te acumulaba y luego que, por supuesto, si querías tener dos o tres ejércitos, prepara la billetera porque era algo muy gordo. Y en Histórico, cuando yo di el paso, vi que, joder, un reglamento o dos. Pero quiero decirte que, vale, pues venga, nos ponemos, jugamos y ya está. Pero no me ha dado la sensación en algún momento de que de repente, como ha aparecido ahora como el Hael Káezar, la nueva edición, que hay gente que la estaba esperando y dicen, bueno, pero es que la uno bueno, pero de la uno a la dos, pues tampoco ha sido de repente, ¿no? O la de... No. O sea, quiero decir que no lo sacan con relativa frecuencia. Te dejan a que el público te guste, se relaje, pueda jugar, ¿no? Sí, porque eso... No, no, que dice que eso al final es sencillamente mover a la gente un poquito con el hype de las novedades. Por eso Warlord también va alternando periodos históricos y de asaltos en el tiempo tan bestiales porque tú fíjate, estaba al lanzado Epic al lanzado Epic y ¿a dónde se ha ido? Pues a Hael Káezar. Ha retrocedido casi 4.000 años en la historia y ya está y mueve a su nicho. Sobre el tema de... A ver, sí que me gustaría decir una puntualización muy pequeñita debo ir a romper una lanza en favor de Workshop y Warlord, ¿no? ¿Que quieren ganar dinero? Pues sí, por supuesto, pero como cualquier ser humano que se gasta pasta en montar una empresa. Es que el que se gasta pasta en montar una empresa para perder dinero tiene un problema muy grave. O está muy aburrido o es Elon Musk. Elon Musk se lo puede permitir montar empresas para palmar pasta, pero cualquier hijo de vecina no. Entonces sí, a ver, me parece loable que quieren ganar pasta. Y aquí en este caso, Ale, te hemos traído aquí para que nos comentes cositas interesantes. Vamos a tocar ahora una serie de juegos que Sergio, yo creo que Sergio, ¿ha jugado Sergio tú a la mayor parte de cosas que ha jugado Sergio? O sea, que ha jugado Ale o no? ¿O te quedas en el rebufo? Mayormente, mayormente sí. Lo que pasa es que él luego conoce más. Él conoce más. Él es un estudioso de los juegos. Bien, Pues entonces, en este caso, Ale, cuéntanos un poquito, según tú vayas viendo, de la manera en la que tú quieras y el orden que tú quieras, cuéntanos un poquito de juegos para que la gente no vaya... Para ver, lo que comentábamos antes, si hablamos de la segunda guerra mundial, en primer lugar tenemos que hablar de nivel de enfrentamiento. Si hablamos de nivel de enfrentamiento empezamos en plan sección pelotón, 20, 30 tíos, y ahí tenemos juegos de comandos, en plan el Operation Squad que comenta Sergio, el Raten Creek, los juegos escalables, porque tanto Battlegroup como OU, hasta cierto punto, son juegos que escalan bien. Son juegos que tú puedes empezar jugando con 30 minis, o puedes cambiar de escala. son juegos que en ese sentido van bien, pero por así decirlo, el estándar en España es el enfrentamiento a nivel compañía. A nivel compañía reforzada. Entonces estamos hablando de unos 80, 100 tíos con 3, 4 vehículos y apoyos, en principio apoyos fuera de mesa. Ahora mismo yo creo que el estándar en ese sentido en España es BOL. El juego de Segunda Guerra Mundial al que más se juega en España, salvando quizás Hope, es BOL. Y son juegos que tienen mucha presencia básicamente porque tienen empresas grandes detrás, lo que comentaba Sergio, ¿no? Warlord al estilo de World Show. Sergio ha hecho antes un apunto interesante, el mercado americano, ¿no? Hay que tener en cuenta que más de la mitad de lo que ingresa a World Show sale de Estados Unidos, solo. Y quien habla de World Show, que es el estándar de la industria, habla de los demás. Es decir, que cualquier empresa de miércoles que se quiera meternos gordos primero se tiene que meter en Estados Unidos, tiene que meterse fuerte en Estados Unidos y luego vamos hablando. Que eso tiene que ver con el ritmo de novedades que comentabas tú antes del histórico. No es que no haya novedades cada mes porque la gente sea súper buena gente y no quiera agobiar. Es que no tiene la pasta como para poder meterse en ese fregado. Que todas estas cosas valen un dinero. Entonces, tanto Warlord como como la inmensa mayoría de empresas que funcionan en el Reino Unido son o gente que ha salido rebotada de World Show o gente que quiere hacerle la competencia de World Show. Todo es ir en torno a World Show en esto. Entonces, si hablamos de Bolt, que es el que más o menos está como estándar, por así decirlo, por aquí, Bolt lo monta Alesio Cavatore con un par de colegas y Alesio Cavatore todo el mundo sabemos de dónde viene. Efectivamente, sí, sí. Entonces, claro, Bolt es un reglamento que es poco hostil para el que no ha jugado histórico porque las mecánicas son muy similares a las de los juegos de World Show. Lo novedoso que tiene Bolt es el concepto de que no es juega uno o juega otro, sino que el turno en teoría es simultáneo. que no lo es porque alguien pone más dados que otro y eso es parte de lo que se lleva el juego. Quiero hacer un detallito importante que para mí es algo que distingue unos juegos de otros. Hay juegos que se ganan en la fase previa a la partida en la lista y hay juegos que se ganan en la mesa. Entonces, yo creo que Bolt es un juego en el cual la lista pesa mucho. Es muy importante la lista en Bolt. No sé hasta qué punto tú empiezas a jugar, ves la lista del otro y dices se metió en la mierda pero voy a levantarlo. O hasta qué punto dices mira tío, esto es un sufrimiento yo de aquí no voy a rascanar. Ya no es el hecho de tú decir venga, bueno, sí, con lo que me ha plantado delante lo tengo jodido pero bueno, esto si juego bien puedo levantarlo. Yo creo que no se puede. ¿Por qué? Por aclarar una cosita que él comentaba porque se rompe un poco la alternancia de turno porque Polaction bueno, que esto lo sabrá casi todo el mundo en Polaction por cada unidad que tú tienes metes un dado de tu color en una bolsita y quien actúa lo determina pues el ir sacando dados de esa bolsa y según el color que sea pues actúa una unidad de uno o del otro. Entonces, yo por ejemplo que soy más bien un romántico digo, bueno, pues voy a jugar con una lista de paracaidistas alemanes que son todos élite y tal. Yo a lo mejor consigo meter ocho dados en o siete o ocho dados en la bolsa. ¿Qué pasa? Juego contra un imagínate contra un ruso que lo del romanticismo pues se la trae un poco floja y te y te mete quince dados en la bolsa o dieciséis o dieciocho que lo puede hacer yo no tengo ninguna posibilidad es decir, si por cada unidad mía van a actuar tres suyas es muy probable que cada vez que él le salga un dado suyo que va a ser pues una de cada tres veces ¿qué unidades suyas van a actuar? Pues las que pueden hacerme daño de verdad las que puedan hacerme daño los palmeros pues esos ya se acaso al final los moverá o no pero pero tiene muchísimas más probabilidades de hacerme daño esa es la pena del juego y esto con Ales lo hemos hablado muchísimas veces que el juego puede ser cojonudo pero depende mucho del uso que quiera darle cada cual ni más ni menos Hay otro detalle del que quería hablar a propósito de eso que es cómo se evita un poco que la lista sea lo que domine la partida en Fog que fue el primero que lo hizo a nivel masivo en España lo hacen con misiones es decir tú puedes tener una lista súper preparada con una línea arquería cojonuda que lo único que va a hacer es disparar a tope pero si te toca una misión de coger un objetivo que está en la otra punta de la mesa has perdido entonces esa fue una de las revoluciones de Fog que obliga entre comillas al jugador a llevar una lista de armas combinadas en la cual se represente un poco todo porque va a necesitar cada una de esas herramientas para luego en la misión que le toque cumplirla porque si no cumple la misión ha perdido habrá matado al otro le habrá reventado la vida pero ha perdido en Ball también las hay hay misiones lo que pasa es que las misiones generalmente son eso son de tomar objetivos lo que pasa es que por la escala por decirlo de alguna manera por la escala del enfrentamiento quizás no sea tan determinante el tomar esos objetivos en Ball de lo que lo podía ser en Fou en Fou sencillamente si tú no tomabas los objetivos con que al otro le quedase en la mesa una plaqueta estuviese sobre el objetivo y tú no perdías la partida en Ball de es mucho más sencillo arrasar al contrario hay otro clásico de la guerra moderna que es que el defensor tiene ventaja y en Fou eso se daba mucho anteriormente el defensor tenía ventaja lo han intentado equilibrar aborreciendo el uso de artillería claro el defensor en el momento en el que hay artillería fuerte está jodido el tema el uso de la artillería para mí junto con el uso del reconocimiento son dos factores que te identifican el grado de fidelidad histórica de un juego en segunda guerra mundial ¿por qué? porque la artillería es muy jodida y si vas a representar artillería en escala 15 milímetros o en escala 10 milímetros el problema que tienes es que o da una vez cada semana con lo que no vale para nada y es una tontería o es filo guiada por láser y es extremadamente precisa como lo ha sido históricamente nunca con lo que ¿cómo representas eso en una mesa de forma que quede bien? ese es el principal problema que tengo yo con Fou el principal problema con Fou es el uso de la artillería porque en todo lo demás me parece un juego con rubra me parece que tiene cositas pero lo de la artillería es lo que a mí de verdad me mago es exactamente lo mismo que me pasaba a mí que para la escala o sea para la escala del juego el tamaño de mesa es un poco mira voy a poner un ejemplo muy tonto es como cuando tú en Warhammer 40.000 ves el Basilix de la Guardia Imperial y te dice alcance 300 centímetros y tú dices pero si si la mesa mide un metro ochenta para qué coño quiero yo que esto llegue a tres metros de alcance pues con la artillería en Fou pasaba lo mismo es decir para el tamaño de mesa ya de por sí y para la escala del enfrentamiento de entrada era ridículo que la artillería estuviese físicamente en la mesa lo que pasa es que si no estuviese físicamente en la mesa entonces no puedes vender artillería que de hecho era de lo más caro que era de lo más caro o sea una una caja de cuatro piezas de artillería te costaba tranquilamente cerca de 50 pavos eso y lo otro que a mí me chirriaba era la la aviación o sea era la la aviación la aviación o sea tú realmente estabas representando que venían físicamente venían de uno a tres aviones y el efecto que tenía el efecto que tenía era era devastador y cualquier cualquier jugador de alemanes te podrá decir te podrá decir exactamente lo mismo que era que devastador el efecto que tenía la aviación para el número de aviones que realmente venían a ver eso si me apura puede ser exacto históricamente en el momento en el que los alemanes al final de la guerra cada vez que había una lucha se iban a temblar y había aviones por todos lados eso hasta cierto punto lo puedo aceptar pero mira hablábamos de la artillería fuera de mesa y esa es la introducción que quería hacer yo a Battlegrounds que Battlegrounds es un juego muy minoritario que surge de un de Camp Group enorme y algo así que es un juego que montó World with King Ray World with King Ray es uno de los rebotados de Warships de los primeros 90-2000 que el tío hace juegos muy minoritarios pero muy muy buenos todo lo que hace ese tío es bueno yo no he jugado a nada de él que no me gusta bueno pues World with King Ray montó Battlegrounds Battlegrounds Plastic Soldier se lo compró y le dio algo de distribución y ha ido llegando con cuenta gota porque tampoco es que Plastic Soldier sea Warlord ni Warzone y el primer cambio que te llama la atención de Battlegrounds es que la artillería está fuera de mesa puede estar en mesa pero lo normal no es que esté en mesa y el segundo cambio que te llama mucho la atención del juego es que primero está orientada la lista a la misión y luego hay un montón de unidades como de relleno que en un entorno competitivo no tienen sentido pero que a nivel histórico dan muchísima dan muchísimas dan mucho sabor ambulancias un oficial en una moto un observador de artillería un puesto fijo una zanja un búnker son cosas que tú dices ¿qué coño es esto? pero en el juego entra muy bien porque el juego está diseñado de forma que hay un factor aleatorio fuerte hay un factor de misión fuerte y un factor de planeamiento fuerte con lo que tú tienes tu lista pero de la de la lista puede ser 30% de la partida el otro 70% es el escenario y con juegues con lo que tienes bueno pues ahora sí voy a aprovechar a hacer un pequeño corte ¿vale? vamos a volver ahora con este tema que me parece súper interesante más que nada porque yo creo que en cuanto más de uno le abramos el campo de visión ahí van a estar comprando que escucha a nosotros de momento nadie nos paga ¿no Sergio? a mí no me pagan pero bueno pues me pagan ni mi trabajo por esto por esto desde luego no por esto desde luego no así que bueno pero nada vamos a hacer un pequeño corte y ahora volvemos esto es Omaha Wargames tu canal de la historia en miniatura tenemos entrevistas análisis de juegos batallas épicas debates tutoriales de pintura y escenografía recuerda Omaha Wargames una vista al pasado desde el presente bueno pues estamos con un tema muy interesante con unos puntos que estabais tratando como es Battlegroup vamos a seguir con ello porque yo tengo el ojo el ojo avizor y el oído cuéntanos cuéntanos un poquito más a ver Battlegroup tiene un sistema de mando y control muy curioso es que tú vas desplegando unidades a medida que van entrando en la mesa no tienes la lista entera en mesa del tirón sino que va llegando es algo que tienen como un confón pero tú nunca sabes cuántas órdenes vas a tener tú necesitas una orden para activar a cada unidad pero esas órdenes se determinan por dado y al dado le sumas tus oficiales eso que significa que tú al principio de la partida tienes pocas unidades en mesa y muchas órdenes con lo que te sobran a mitad de la partida tienes bastantes unidades en mesa y pocas órdenes así que vas jodido y tienes que tomar muchas decisiones tienes que priorizar mucho y tienes al final de la partida tienes pocas unidades en mesa pocas órdenes y empieza a llegar trago al cuello porque esa es otra cosa muy interesante el sistema de el sistema de vida de tu ejército no lo sabe el otro es es decir tú haces turista de ejército y cada unidad te da una serie de puntos de resistencia de ejército por así decirlo que no está correspondida con los puntos hay unidades que valen muchos puntos pero dan poco valor de vida por ejemplo los carros pesados vale tú cada vez que pierdes una unidad o activas una unidad pineada tienes que meter una mano en un recipiente y quitarte puntos de vida de tu reserva entonces tú al principio de la partida le dices a tu rival oye mira yo tengo 25 puntos de vida y luego vas cogiendo cartitas marcadores o lo que sea que restan pero no se lo dices a él con lo que de tus 25 iniciales tú tienes a lo mejor 8 marcadores que pueden ser 20 puntos 5 puntos 10 puntos pues esos marcadores hay que decir que van de 1 la puntuación va de 1 a 5 de 1 a 5 sí pero que como tengas la suerte y tengas una puntuación muy alta al final vas jorobado como estás comentando lo comentaba antes hay un factor aleatorio muy fuerte hay un factor aleatorio muy fuerte en las órdenes que tienes tú para lo que quieres hacer que la mitad de la partida vas a estar diciendo coño quiero hacer esto y no puedo y tiene un factor aleatorio muy fuerte para cuando se acaba la partida claro aparte al juego le pasa una cosa muy curiosa eso por ejemplo a mí es una cosa que me encanta del juego y es otra cosa que a mí por ejemplo me encanta de Black Powder romper un poco con esa tendencia de no siempre van a suceder van a suceder las cosas como tú quieras que sucedan va a haber un momento en el que a tus oficiales se les va a ir la cabeza o a tus topas se les va a ir la cabeza y no van a actuar como tú quieres que actúen cosa que era bastante probable por lo mejor tú tenías un pelotón que estaba ya cubierto a cazapada porque le estaba cayendo fuego de mortero decía el oficial avanzar y decía los tíos ahora voy un momentito espérate no cruzate ese venga cruzate ese parado abierto y asaltadme esa casa minada que está llena hasta los topes de granaderos alemanes con MG ahora vamos a ir para allá y lo que dice del valor de ruptura del ejército y decía él decía antes hay unidades que son como muy random pero que le dan profundidad pero claro pero es que son unidades como muy random pero que son necesarias porque por ejemplo los carros los carros de combate los proyectiles que tienen son limitados por ejemplo tú dices tú coges un Panzer IV y de inicio tiene seis proyectiles con las MG puede disparar todo lo que quiera pero proyectiles como tal tiene un máximo de seis y además tienes que determinar al inicio de la partida qué cantidad de alto perforante de munición perforante y qué cantidad de alto explosivo le vas a cargar al vehículo en el momento en que te quedas sin proyectiles el vehículo deja de disparar pero por ejemplo tú dices bueno eso te hace pensar muchísimo muchísimo cuándo y a qué le vas a disparar con un carro de combate porque además las tiradas normalmente salvo que se te dé la cosa muy clara normalmente para el tiro para impactar va a ir a cinco en el mejor de los casos va a ir a cincos pero generalmente va a ir a seis entonces son tiradas bastante ¿cómo subsanas esto? dices bueno pues meto un camión un camión de suministro que como parte de su acción se pega al carro de combate y le recarga la munición vale cinco puntos vale magnífico pero es que si te destruyen ese ese camioncito de mierda que solo te sirve para cargarle munición a los tanques metes la mano a la bolsa exactamente igual que si te tumban un tanque súper pesado soviético o si te tumban un Konigsteiger o lo que sea da igual por cada unidad por cada unidad que te destruyen echas la mano a la a la bolsa que curioso es un juego que yo no lo recomiendo para introducción a segunda guerra mundial a la gente que no conozca el periodo porque es un juego muy fino es decir entre un carro y otro hay diferencia en velocidad hay diferencia en proyectiles hay diferencia en armamento entonces cuando tú te haces tu lista en base a vamos a ponernos en plan Power Gamer quiero el mejor carro no tienes el mejor carro tienes un carro que corre mucho o dispara poco o que tiene pocos proyectiles tienes que equilibrar y al final lo que te obliga es a pensar en qué quiero hacer con este carro y tienes que jugar los vehículos pues como se jugaban históricamente o sea un cazacarro que tiene pocos proyectiles pero tiene un caño muy bueno lo usas para emboscar para moverte despacito cubrir una zona enfrentarte solo cuando estás seguro de que te vas a ir porque eso es una cosa que también es muy propia del periodo es difícil dar pero una vez das es bastante probable que hagas daño ya eso está muy bien de hecho yo tengo cada vez que he metido un Tiger yo en este juego yo en este juego mis Tiger suelen tener una tasa de supervivencia nula y una efectividad igualmente nula por ejemplo cuando me enseñó a jugar digo yo bueno meto un Tiger porque no voy a meterlo me pongo a distancia de dispararle a un Firefly prácticamente a quemar ropa pero pero claro aquí estamos hablando de vehículos de vehículos de combate relativamente primitivos en los que un tío a través de una mirilla le está intentando apuntar en movimiento a un carro de combate que también está en movimiento y que también te está disparando entonces aún así yo me muevo me planto a quemar ropa le disparo y no le doy porque además tú tienes no solamente que impactarle sino que previamente tienes que poder ver al objetivo en el que estás disparando es decir más que ver decimos ver por abreviar en realidad lo que decimos es apuntarle tú has conseguido apuntar al tío y ahora le disparas y a ver cómo de bien has apuntado pero previamente tienes que hacer esa tirada es decir tienes que hacer una tirada para localizar el objetivo o verlo o apuntarle llamémoslo X y además tienes que tirar para ver si le das yo no consigo darle ¿qué hace el farfly? se queda quietecito me pega sus dos tallazos y le abre un boquete y le abre un par de boquetes al Tiger y en otra partida digo yo venga ahora ya que sé un poco cómo va el juego voy a volver a meter al Tiger en la bolsa no solamente hay cosas malas en la bolsa hay eventos especiales uno es por ejemplo te sale uno que es de munición agotada y se lo pones a un carro enemigo o a una unidad enemiga y le agotas la munición hay otro que es para que llegue la aviación y hay otro que es muy divertido que es una mina o sea tú eso lo encasquetas a un vehículo que en su turno anterior haya movido y eso es que el tanque ha pisado una mina pues que estaba por ahí y se lo colocó a mi Tiger y el Tiger pues voló ah voló literalmente sí sí voló por los aires el Tiger adiós al Tiger si te hagan un solo tiro lo de los eventos de la bolsa es muy divertido porque sí me parece muy tú al final de la partida cuando echas a lo mejor a uno o dos marcadores de perder el hecho de que tú metas la mano en la bolsa y no te salgan números sino te salga a lo mejor que pues lo que ha contado Sergio es que el el evento de la mina yo recuerdo una partida cuando estaba empezando a jugar que mi colega me trajo un pan jugábamos a nivel a nivel sección entonces él metía un pantera y un equipo de infantería y yo metía tres setenta y cuatro y un equipo de infantería claro el pantera contra los setenta y cuatro era una fiesta pero en el primer la primera vez que yo metí la mano en la bolsa porque me reventó un carro me salió una mina y efectivamente el pantera se quedó inmovilizado con lo que la partida fue yo rodeándolo intentando engancharle mientras él se intentaba defender es súper cinemático es una película sí 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 y bueno y que te da posibilidades porque al final sabes que te están yendo muy mal las cosas y si no tienes eso que dices bueno pues estoy esperando a que ya finalice la partida y a otra cosa el componente el componente estratégico es brutal porque aparte tú en el juego aparte de las típicas acciones de pues tú ahí tienes que elegir si la unidad pues se mueve y dispara o dispara y se mueve si hace fuego de supresión o si tira para intentar matar directamente al contrario desembarcar o embarcar en los vehículos o sea acciones típicas tiene dos acciones que son especiales que una es colocar a una unidad en emboscada por lo tanto si en el turno y eso o sea son dos acciones en realidad que te permiten reaccionar en el turno del contrario uno es colocar a la unidad en emboscada que es que si tú haces eso pues en el turno del contrario si algo se mueve dentro de su rango de visión y alcance puedes hacerle fuego puedes abrirle fuego por eso es muy típico y a ver y es muy realista porque sobre todo los cazacarros los cañones anticarros todo eso estaba ahí agazapado o escondido behind the musgo hasta que algo se para no o sea para intentar pasar lo más desapercibido posible hasta que algo les pasaba por delante y ahí es cuando abrían fuego intentaban pillar al otro al contrario desprevenido y otra es para poder moverte para poder realizar una acción de movimiento en el turno del contrario que eso o sea eso eso está guay y dan mucho juego porque condiciona al contrario porque si tú vas con una vas con una con una lista que está muy enfocada a llevar carros y el otro a lo mejor pues tiene un Puma un vehículo de reconocimiento relativamente prescindible pero con un cañón relativamente bueno si tú lo colocas para que haga un movimiento como reacción condicionas mucho al juego del contrario porque mi reacción puede ser al final de tu turno después de que actúe tu última unidad dices tú ah pues reacciono muevo el Puma empieza mi turno y yo al Puma con ese movimiento a lo mejor lo he colocado detrás de tus carros ya ya te entiendo sí 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 es bastante estratégico sí hay una cosa muy el juego tiende a duelos de pistoleros porque hay unos modificadores que van en función de lo que tú haces eso que implica por ejemplo lo que decía Sergio Desver ¿no? un carro en campo abierto que dispara se ve automáticamente pero si no dispara hay que tirar para verlo eso implica que a veces a ti te va a convenir comerte el primer disparo del otro para verlo automático en el siguiente te la juegas y si él dispara y falla tú lo enganchas en automático entonces tú tienes que decir ¿qué hago? me como el disparo y a ver si todavía hay carro cuando se haya establecido el polvo o me la juego y disparo antes y lo mismo con el movimiento si tú mueves tienes un penalizador pero si tú estás estático no lo tienes si tú mueves en el turno del contrario tú empiezas tu turno en estático con lo que si colocas un marcador de reserve move movimiento en el turno del contrario tú puedes no solo colocarte en una mejor posición sino disparar en estático ya 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 exactamente es un juego el juego es muy finito tiene cosas muy elegantes sí, eso estoy viendo o sea que esto sería un juego ya para la gente que sí ha tomado contacto con estos juegos un poquito más ligeros te doy mi opinión sin que ofenda a nadie desde mi perspectiva desde mi punto de vista es la antítesis de Volaction es la antítesis de Volaction totalmente sí, a ver en el sentido de mira, Volaction es un juego al que una persona que de la segunda guerra mundial sepa lo justo y necesario lo que sabe cualquier ser humano puede jugar y le puede gustar ¿por qué? porque no tiene profundidad porque no tiene no tiene profundidad no tiene ningún componente estratégico es decir es hacerte si tú vas a un torneo de Vol te haces la lista más culo dura posible donde se van a dar enfrentamientos muy inverosímiles como decir venga francés este inicio está la guerra contra Volsturn de la defensa de Berlín de final de la guerra y yo escuchaba hace poco una entrevista a un miembro del equipo español que ganó el campeonato del mundo de Vol justo antes de la pandemia y toda la terminología que utilizaba toda la terminología era propia de gente con la dura de Warhammer 40 o sea te hablaba de testeo de listas de listas que estaban rotas de lista típica de llevar a torneo con la que ganas de unidades que están rotas en el juego o sea tú te decía por ejemplo que una cosa que estaba que una lista rotísima era una lista soviética que llevaba un montón de unidades que eran palmeros que él te decía no van a hacer nada pero te deja meter dados y lleva la unidad y lleva dos dos estuars cargados de AMG de ametralladoras pesadas hasta los topes que es te decía la unidad que está más rota del juego yo escuchaba eso y decía tío esto es 40 o sea si no estuviera hablando de Stuart de soviéticos de tal yo escucho a este tío y puede estar hablando de 40 ¿por qué digo que es la antítesis? porque en Battlegroup no es tanto la lista o sea tú puedes hacer una lista de prácticamente cualquier cosa y como el aparte como el la escala por decirlo de alguna manera del enfrentamiento es relativamente pequeña posiblemente sea históricamente correcta puede ser históricamente correcta luego no es tanto la lista sino el cómo tú la desarrollas dentro de una misión dentro de lo que se supone que tienes que conseguir en esa misión tú puedes en ese juego hacerte una lista de infantería pura y dura con cañones anticarros y que la misión sea capturar objetivos y aún así ganar contra una lista que a priori la veas y digas hostia contra esto lo tengo jodido pero si tiras de todas las de todo el componente estratégico del juego de todas las cosas que el juego te permite hacer para contrarrestar al otro en su propio turno pues puedes jugar perfectamente y cumplir el objetivo incluso ganar la partida perfectamente no es en este caso Ale no es ningún este juego concreto no va de cara ni mucho menos a lo competitivo ni a torneos o no existe posibilidad de torneo no no a ver posibilidad de torneo existe en el momento en el que alguien lo organice pero este es un juego muy orientado a campaña está muy orientado a campañas históricas o sea el manual de Market Garden te va marcando eventos que son así históricos y las listas de enfrentamiento además son históricas no están equilibradas porque no pretende estarlo o sea pretende que sea divertido pero tú juegas una partida con alemanes en el 45 y tú sabes que vas a perder o si tienes muchas potras juegas bien y haces las cosas con el castellano pues lo vas a levantar porque mira os voy a poner un ejemplo un día jugando con un colega no sé cómo carajo nos dio el caso yo creo que llegaba yo tarde no había hecho una lista no sé qué movida fue y me encontré con una lista de infantería alemana contra una colapsada americana y dije estoy metido en la mierda porque yo no llevaba casi armas contra carros y mi colega me traía pues fácilmente ocho o nueve Sherman que ese es otro detalle que a mí me han dicho que en ball action no hay diferencia entre un Sherman un 34 y un panzer 4 me resulta curioso me resulta curioso el caso es que en la partida que os estoy contando yo me vi muy cuesta arriba porque sin armas anticarros la única posibilidad que tiene de desalojar de vencer a un carro es dispararle con mucho fuego a muy poca distancia de forma que la dotación del carro se acojone y se mata pero claro te tiene te tiene que salir es muy complicado bueno pues entre que a mi colega no le fueron saliendo las órdenes que hizo un despliegue escalonado y dejó mucho carro solo y que a mí me fueron saliendo las emboscadas que estoy plantando al final le gané y le gané a base de jugar bien y sobre todo de potra de tener mucha suerte sí 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 es que eso también le da un componente muy interesante yo creo al final de los juegos y claro comentando ese tema yo creo que al final de momento hasta ahora lo que ya hemos visto el perfil dentro de los juegos que llaman la atención son juegos que se puedan divertir uno y tengas la sensación como de que eres parte de la historia que esa historia luego te la llevarás tú con tus colegas como bien has dicho y lo típico de cervezas o de colegueo la que se lió te acuerdas esto la potra que tuviste claro te pegó el pepinazo ese yo mientras esperándote y si casi os dais cuenta lo estáis comentando como si quien comente una peli cuando va al cine de hecho mira batallitas de esas aparte de mi Tiger de mi ineficiente Tiger tenemos una que para mí es mi favorita que es que es la del Stuka una serie de catastróficas desdichas totalmente el apoyo aéreo o sea el apoyo aéreo cuando sale tú te alegras porque es devastador o sea es un avión lanzando lanzando ocho bombas en el proceso y tres de ellas bastante gordas entonces era una partida alemanes contra soviéticos en la cual el Tiger pues ya había pisado su famosa mina y a mí me sale o sea estábamos en un punto en el que posiblemente el siguiente que metiese la mano en la bolsa perdía la partida muy probablemente meto yo la mano en la bolsa y me sale el apoyo aéreo digo hostia que bueno llega el Stuka venga llega la aviación alemana aquí a darlo todo empieza a tirar bombas empieza a tirar bombas y no de entrada no consigo darle a nadie a nadie las bombas no le cayeron a nadie si le daban a alguien luego no le hacían nada hasta que en la última bomba le cae a una a un pobre pelotón de infantería soviética que estaba por allí pulando y aquí pasa una cosa muy curiosa y es que cuando tú tiras la moral o sea le consigo hacer bajas encima de ello ah ya está toma estos van a palmar aquí van a palmar como perros ya los soviéticos bueno cuando tú tiras la moral hay una posibilidad de que los tíos como que se vengan muy arriba y hagan se llama la regla beyond the call of duty ¿no? ¿es? ¿puede ser? o sea que traducido al español no sé lo que significa que os van a dar y es como que a los tíos se les va la cabeza y actúan más allá del deber más allá del deber entonces eso es que los tíos se motivan y automáticamente incluso estando en el turno del contrario actúan actúan pues él le sucede esto a este pelotón se envalentonan salen corriendo capturan un objetivo me obliga a mí a volver a meter la mano en la bolsa y pierdo la partida por eso decimos que el apoyo el apoyo aéreo alemán cuesta partidas le costó la partida a los a los alemanes ya 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 es que son son muy son muy épicas son muy épicas o sea el juego tiene una serie de reglas que tienden a esa épica y además coño con soviéticos a mí me tiene pasado si a ti se te si tú tienes una unidad en la cual queda un solo tío si por lo que fuera ese tío se queda desmoralizado ese tío se va automáticamente tú no tienes que tirar para que se vaya bueno pues yo tuve un cañón anticarro soviético tres turnos solo un tío pegando pepinazos y aguantando una carretera él solo tal cual ¿por qué? pues coño tuvo suerte pero pero es que eso eso es una historia eso es una historia que tú le vas a contar lo que ha contado desde luego eso es súper loco es como pero venga hombre en serio aparte de lo que comentaba Sergio la artillería y las bombas se desvían eso es bastante interesante porque según donde se desvíe igual te sale peor a ti que a él es decir tú estás tirando de artillería y te cae a ti mismo ostras tú imagínate ¿sabes? pero es que esas cosas pasaban ya 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 pero pero claro tú contando con ese factor con el que tú dices voy a pegar aquí allí y allí al final no lo que dice Sergio uno no te da el otro no sé qué claro pero es que tú esas batallas esas batallitas las cuentas y son como súper épicas pero es que esas cosas pasaban es decir un cazacarros un cazacarros súper pesado ruso era una mole con un cañón naval montado o sea entonces que eso se plantase en una carretera y no tuviese nadie huevos de acercarse a eso es que es que es natural o sea es épico sí pero es que es natural es que quién se acerca quién se acerca a eso es un juego aparte que a mí me parece que es uno de esos juegos en los que no sucede nada hasta que de repente sucede todo es decir es un juego en el que tú inicialmente por lo que decías porque las unidades no empiezan todas en mesa sino que van llegando escalonadamente tú intentas inicialmente es un juego de posicionamiento y contraposicionamiento en el que intentas ganarle la posición al otro ganarle un poco la posición al otro pero también sucede que en el momento en el que vuela la primera bala ahí empieza la tormenta eso ya no esto ya no frena el momento en que empieza la tormenta eso no decae eso es maravilloso y ahora ya sí algo o sea hemos visto esto además es que Battlegroup me está llamando la atención tenemos tenemos más juegos similares a este por ejemplo similares sí que digáis pues algo muy similar a esto puede ser este juego a mí me hablaron de uno que era Blitzkrieg Commander o algo así que decían que es parecido pero no lo he llegado investigamos a fondo sí que contiene también diferentes tipos de juegos que contiene diferentes tipos de liderazgo que las unidades tienen una orgánica curiosa pero no lo he acabado de ver a ver hay una versión de Battlegroup contemporánea que es Battlegroup Norfolk que es distinto o sea las reglas básicas son las mismas pero lógicamente como es un periodo distinto pues es a otra escala y hay otra serie de factores pero de este estilo de juego yo no conozco que bueno con lo cual le hace en cierto modo original o peculiar porque al final oye no hay juegos que se le asemejan mucho pues ya está de cabeza Battlegroup es un juego de nicho es un juego de nicho un juego que tiene una comunidad muy activa en Facebook y que se juega en el norte de Europa se juega en Inglaterra se juega en Italia pero es un juego para un cafetero un juego para gente que diga yo quiero jugar algo que de verdad me dé a mi sensación de segunda guerra mundial que bien que bien aparte tengo una cosita que a mi también me gusta mucho por ejemplo y es que el propio juego se puede jugar a dos escalas a 15 milímetros y uno 72 y el propio juego te sugiere te sugiere por ejemplo en función de la escala y del tamaño de mesa a cuantos puntos más o menos más o menos jugar si no me falla la cabeza había una tablita que te decía eso si se puede se puede jugar también a otras escalas o sea por ejemplo se puede jugar a 6 milímetros pero en el momento en el que empiezas a hacer micro gestión de municiones y de battle rating del grupo de batalla y demás se te vuelve una locura o sea nosotros hemos jugado un escenario de Provolovka del asalto sobre la sobre la colina 2-4-2-1 me parece el primer día de la batalla de curso y es una puta locura porque tienes a lo mejor creo que son 15 carros y lleva la gestión de cuánta munición lleva cada uno de los carros sí demasiado bueno pues si queréis seguimos con algún otro juego que tengáis en mente que pueda ser interesante sí hombre a ver un jueguecito un jueguecito relativamente pequeño pues es un reglamento de Massimo Torriani es Operaciones Squad o sea es un juego con un nivel de enfrentamiento muy pequeñito porque es una escuadra contra otra escuadra generalmente pues van a ser 10-12 tíos por bando y se suele jugar en una mesa de 90x90 en la que además se juega por misiones a lo mejor una misión es capturar o rescatar a un espía que está por ahí o eso también un poco se juega eso un poco a la misión no es simplemente un mata-mata y además te sugieren pues aparte de que se juegue pues en un espacio relativamente pequeño ya te digo 90x90 también te sugieren pues que se juegue con bastante escenografía alternando entre elementos de área grandes lineales o sea que esté y el sistema el sistema es muy sencillito y bastante curioso porque las órdenes o sea cada jugador en cada dentro de un turno un turno se va a dividir en fases en cada fase cada uno vamos a activar a tres miniaturas y vamos a ir alternando o sea en función de quien tenga la iniciativa vamos a alternar el orden o sea vamos a ir alternándonos dando esa orden entonces por ejemplo yo digo oye pues mira este granadero se va a mover aquí y tú puedes decir oye pues este tío que tengo aquí con una MG en el momento en que pase por aquí le va a disparar y así pues hasta que cada uno activemos a tres de los tíos y una vez hecho eso se va a tirar para ver en qué orden actúan las miniaturas y ver si unas si las acciones de unas interrumpen las acciones de las de las otras en ese sentido el juego pues es es bastante bastante curioso porque ni hay alternancia de turno y además da la posibilidad de eso de que en función de lo rápido que están los soldados pues pueden interrumpir al contrario o sea o comerse un tiro intentando llegar de un sitio de un sitio a otro aparte lo mismo que le pasa un poquito también como a Battle Group inicialmente es un juego tal como yo lo veo de intentar posicionarte lo mejor que puedes pero el momento en que vuela la primera bala es una es una fiesta una fiesta auténtica y son pocas miniaturas estáis diciendo con lo cual para que una persona se pueda meter en el juego le ayuda esto mucho sí sí son poquitas miniaturas y aparte te digo que una partida pues en una horita y media poco más o menos está resuelta pues ya te digo en el momento en que las balas vuelan eso es es un festival además tú puedes meter a tu médico ves al médico intentando llegar a algún tío que esté por ahí herido arrastrándose para intentar recuperarlo o sea cosas muy está muy chulo el juego ya te digo es un juego de escaramuza rompiendo un poquito con una mecánica pues novedosa saliéndose un poco de la alternancia y bastante divertido que al final un poco pues este es de lo que se trata claro y yo me imagino que por ejemplo en este caso si hay tiene que haber escenografía evidentemente para poder hacer algo en un mapa de 90 por 90 ostras que da mucho juego y más porque me estoy imaginando como si fuese un rollo aquí como Airsoft en plan yo me escondo yo voy por allí y el otro no se que y totalmente porque además hay fuego de reacción y de contrarreacción a lo mejor tú dices oye pues a lo mejor ya llega un punto en el que te la tienes que jugar dices oye pues este tío va a salir corriendo para ir de la tapia desde la tapia esta hasta la puerta de la casa y ponerse a cubierto ahora tú dices pues mi tío pues este tío que está aquí le dispara y ahora dices oye pues este otro que tengo yo aquí en el muro en el seto cuando este vaya a dispararle le dispara al tuyo que está disparando claro por eso te digo que luego el ver en qué secuencia se van activando las miniaturas una vez que has dado las órdenes es curioso muy curioso lo que se puede formar y sobre la escenografía pues como tengo el reglamento por ahí luego te mandaré una fotito de una página del reglamento con el nivel de escenografía pues que sugieren que se juegue genial pues vamos a hacer ahora si queréis un pequeño ah sí sí cuéntame cuéntame yo antes de que antes de que cortemos quería mencionar dos juegos más uno es Chain of Command de Too Fat Lardis por si os conocéis algo de Too Fat Lardis son juegos guays son juegos bastante aleatorios pero que tienen mucho sabor del periodo tienen escenario muy guapo es un juego yo lo dejo por ahí porque lo tengo por ahí pendiente para pegarme fuerte y me parece que es buen juego pero al final he metido un otro y que Victrix está sacando miniaturas en 12 milímetros y han diseñado un juego propio para jugar Segunda Guerra Mundial en 12 milímetros que dicen que está bien pero la verdad es que tampoco le he metido más a nadie y Victrix encima ya 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 bueno pues lo echaré un ojo hay ya miniaturas de ese sí sí ah vale 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 perfecto perfecto aprovecharé un ojo solo por curiosidad porque oye si se presta pues por qué no y más que Victrix joder será porque esta gente parece que le sobra el plástico pues madre mía de los últimos que has comentado vale tema de miniaturas por escala quiero decir qué escalas son en general a ver Chain of Command pasa como con como con Battle es multisistema puedes jugar con las miniaturas que te dé la gana en función de la escala la mayoría de la gente juega 28 ¿por qué? porque las listas son básicamente de ese nivel de enfrentamiento pero es un juego británico la gente juega en risas muy grandes como tú quieras y el de Victrix es para miniaturas de Victrix ellos están sacando en 12 milímetros que es una de estas escalas raras pero las miniaturas están muy guapas tienen muy buena pinta ya 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 otra de las cosas importante a Sergio ya se lo pregunté te lo pregunto también a ti que es la escala la escala en muchos juegos entendemos que si importa en muchos reglamentos si importa en general para todo lo que tú has visto y demás ¿con qué escala te sientes más cómodo? ¿con escalas grandes o pequeñas? a ver a mí como escala ideal yo ahí peco de modelista mi colega José Ángel que lo dice 20 milímetros los 20 milímetros las queda perfectas 20 ostras 20 milímetros ¿qué pasa? que a 20 no juega ni perry no conozco ya a mucha gente que juega claro a 20 no juega ni perry a nivel para que tú veas algo en mesa que quede medio bien yo recomiendo 15 a mí me gustan los 15 porque ves en una mesa de un 80 por un 20 ves cositas los 28 milímetros pues está muy bien como me dice Sergio el juego anteriormente un juego de escaramuza que vas a tener 12 15 10 miniaturas sí pero 28 milímetros para representar un combate mediotal yo no lo veo ya 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 para mí por ejemplo yo creo que lo más polivalente o sea o lo que se puede prestar a jugar a más juegos distintos actualmente son los 15 milímetros o sea con 15 milímetros de segunda guerra mundial pues puedes jugar prácticamente a cualquier cosa salvo bueno salvo polo action bueno y aún así lo podrías adaptar si te si de alguna de alguna forma chunga pero pero quizás sea lo más polivalente y el tema de los 20 milímetros a ver es que también es lo Battle Group al final lo coge el reglamento pues lo coge Plastic Soldier es la que se encarga de distribuirlo y Plastic Soldier pues hombre modestamente modestamente pues también hace por vender porque el juego está para 15 milímetros y unos 72 y Plastic Soldier vende figuritas a 15 milímetros y unos 72 entonces hombre hacen un modesto modesto intento de intentar vender lo suyo también ¿no? los pobrecitos a la que ya están que no son ojo que no son malas miniaturas los carros de combate de Plastic Soldier no son malos para el precio para el precio que tienen o sea yo creo o sea pintaditos y todo eso los plantas en mesa y no lucen mal no son no son la quinta esencia ¿no? de del modelismo pero hombre cumplen el propósito hombre la relación cada día precio está muy bien sí sí yo tengo un puñado los ese se me traba la lengua ya los SDKFZ míos alemanes son de Plastic Soldier porque cuando yo los compré había dos opciones o gastarte 20 euros me parece que eran los de Plastic Soldier o gastarte 40 40-45 euros en los en los de Battlefront porque en esa época eran de de resina y metal claro entonces costaba un dinerete curioso cada blister te traía uno te traía un cacharro de estos y te costaba 10-11 euros y ahora si os voy a hacer una pequeña pregunta si alguien en este caso novatillo o no o gente que a lo mejor no le ha dado las circunstancias de poder jugar dentro de todos estos juegos que vosotros comentáis ¿cuál si le recomendaríais vale ojo calidad-precio de algo que se tuviese que meter sin algún desembolso muy muy grande o sea o que diga pues aquí mal asunto porque todos pecan de lo mismo ¿cómo lo como lo verías? como barato como barato como barato te digo Operaciones Squad juegas al final con 10 miniaturas y Battlegroup y Battlegroup en 1.72 las figuras hombre no son caras la infantería 1.72 vamos a ver 1.72 para que la gente se aclare son los soldaditos de plástico de toda la vida de Dios que hemos jugado de niños a pegarle con bolindes o sea que no vamos a ver caros precisamente no los que abrías en los sobres estos ahí te salían los soldaditos sí exactamente exactamente entonces pero a ver que esto lo hemos hablado muchas veces al final es lo que lo que aún no le molte o sea el que pretenda jugar a juegos de miniaturas y gastar poco dinero se está equivocando o sea se equivoca pues esto no funciona así la realidad es que terminarás empeñando a tu abuelo a tu abuela para tener un altillo lleno de miniaturas sin pintar en sus cajas o sea esa es la triste realidad la abuela de dólares vaya vaya bueno bueno mira yo volviendo yo volviendo a la pregunta anterior para alguien que quisiera empezar en segunda guerra mundial yo le recomendaría empezar con la caja de inicio de juego porque en relación calidad-precio está muy bien porque lo bueno del histórico es que un panzer 4 un panzer 4 juegue es el juego que te dé la gana y ya si tienes un pelotón de infantería un par de pelotones de infantería un par de carros ya te vas apañando y luego porque al fin y al cabo la comunidad de juego existe y es una buena forma de introducirte en el juego y de luego ir saltando un poco al sabor que a ti te gusta hay gente que le gusta más competitivo hay gente que le gusta más pero yo recomendaría empezar por ahí porque el que se vaya a meter en bol si quiere meterse en una cosa histórica densa al final le vas a ver a poco entonces para eso directamente salta al escalón siguiente y métete ya en una cosa un poquito más más densa histórica si lo que tú quieres es un entorno competitivo torneo y demás lo que tú haces bol pero que es lo que dice Sergio que no hay una solución barata no la hay vamos o sea que aquí toca ahorrar y apretar ahí a ver depende también de lo que quieras las cajas de inicio tanto de Fou como de VolAction suelen estar bastante bien optimizadas yo por ejemplo la caja de paracaidistas alemanes te trae me parece que eran treinta y tantos paracaidistas aparte el pack 40 era un SDKFZ y también te trae el mortero y el lanzallamas o sea es una cajita pues bueno para empezar a jugar pues está de escándalo ya luego eso pues lo puedes ir completando pues como tú quieras pero como para empezar a jugar pues está está ideal y sobre el tema de representar de representar cosas esto ya lo hemos hablado alguna vez a mí personalmente esto ya es una cuestión de cada uno a mí personalmente me da igual en tanto que yo sepa qué es lo que hay en la mesa mientras yo sepa qué es lo que hay en la mesa como si me quieres poner un ejército de Hello Kitty pero que yo por lo menos sepa qué es lo que es me diga oye pues mira la Hello Kitty estaba con una MG con una MG 42 vale de acuerdo pues ya está hombre me sangrarán los ojos lo pasaré muy mal pues tío me parece duro los Sherman lanzan un asalto contra la posición de la Hello Kitty que estaban atrincheradas detrás del seto te lo pensarías te lo pensarías yo creo te lo pensarías dos veces es muy creepy es muy creepy es perturbador pero bueno por eso digo que no sé hasta qué punto eso pues lo veis bien o no yo por eso os preguntaba sabes sí a ver la mayoría de juegos de los que estamos hablando son juegos que tampoco exigen gran cosa o sea un enfrentamiento a nivel compañía en Segunda Guerra Mundial estamos hablando de 40 o 50 infantes y 3 4 carros no es un desembolso terrible y se puede representar perfectamente si no tienes tu colega de flecha y además casi todos tenemos demasiadas miniaturas nos escudamos ahí seguro seguro que alguno tiene más de vaya yo discrepo yo creo que nunca son suficientes miniaturas otra cosa es que el espacio que el espacio esté limitado es el que es pero bueno eso ya es una cuestión de física de física cuántica el espacio es finito hay gente hay gente que intenta jugar a magia y intenta que su mujer o su pareja no se dé cuenta de que las figuras a veces cambian de posición y luego te dice y estas no te las he visto son las que acabo de pintar no el siguiente punto no no hay un next level hay un next level que es intentar o sea intentar convencer a la otra persona de que tú haciendo esa compra realmente estás ahorrando dinero ese es el next level es que estaba era una oferta tan buena fíjate en lo que me ha ahorrado que esto normalmente sale a 120 euros y yo me lo he encontrado por 80 o sea estoy ahorrando claramente y por supuesto siempre eso es bueno eso es bueno pues vamos a hacer ahora un pequeño juego venga vamos a hacer un tema de preguntas así muy rápidas y un poco algunas un poco locas y descaudadas para que tanto Ticepcio como Ale me contestéis y bueno venga os vamos a hacer una pregunta vale en caso os voy a hacer alguna una muy rápida otra menos en caso de que os toque estáis en un torneo vale estáis en la final jugando vale vuestro torneo lleváis dos partidas ganadas y en la tercera os toca una persona que estáis jugando vale os pongo en contexto histórico no voy a decir que juego pero es de segunda guerra mundial y de repente a la persona le veis que mágicamente a la que intenta hacer sus acciones de movimiento mueve un poco más de la cuenta porque en algún momento determinado pues su mano se mueve mueve las miniaturas poco a poco os voy a dar opciones a le daríais algo en plan de oye perdona esto no es lo que se mueve dos le dejaríais que cometiese ese primer error así un poco a que bueno a lo mejor no se ha dado cuenta o tres llamaríais al árbitro de turno oye mira esto está haciendo esto lo ha hecho varias veces que le diríais ale venga tú primero yo voy por yo voy por la tres o sea si la primera es de fobeo la primera oye compi ahí te está colando a la segunda va el árbitro cojones ahí lo llevas ahí lo llevas la recasa la misma para todo el mundo si si correcto correcto eso es así eso es así Sergio yo confío en la bondad humana y tiro por la B creo que se ha equivocado y lógicamente perder la partida pero no creo que se ha equivocado bueno bueno si ok perfecto vamos con otra si en este caso imaginaros si esto va a ser divertido vais a una tienda vale no vamos a decir nombres porque de momento no tenemos patrocinadores pero vamos a una tienda y en esa tienda veis que hay un 3x1 un 3x1 de comprarlo y ojo oferta hoy tal cual clana no estaba en vuestros planes por supuesto compraros ese pack y además ni siquiera es de vuestro ejército actual pero os pensaríais comprar ese pack de 3x1 porque al final solo pagaréis una unidad y os llevaréis 3 para poder entrar en esa nueva facción o en ese nuevo ejército pero sí depende pero sí como vamos un poco reciclación hay un poco bueno pero es bueno voy a ser realista me llevo un 9 dice mira vamos a ver aquí pisando lo frío vale si yo ya me voy a meter y esto es un 3x1 mira toma el por culo fuera a ver voy a explicar mi lógica yo sé que soy un tío yo sé que soy un tío de esos que dice que en el sótano de la estupideza siempre hay un nivel por debajo y yo pretendo ver el fondo pero detrás de esto hay una lógica entonces aunque el juego sea una mierda si me sale 3x1 si no me gusta no puedo vender y algo recuperaré efectivamente efectivamente eso es bien bien visto bien visto bueno vamos a incrementar un poco el grado de dificultad vale si resulta que bueno vuestras parejas o familia no tiene por qué no sé tampoco el grado que tenéis si estáis con pareja o no pero bueno en caso hipotético y que no lo tengáis el caso es que si alguien de algún modo os controlase las los productos que entran en casa vale y os pilla con una caja abriéndola es decir quitando vuestro plástico etcétera demás sabiendo de que ojo todo está colocado y debidamente colocado y no hay opción plan A le diríais la verdad es decir pues mira me lo he comprado porque es un 3x1 o simplemente diríais no mira es que esto lo tenía aquí y en la hueco este de aquí del falso suelo y lo he sacado para poder seguir pintando nada a tope o sea estaba en el escondite secreto de las figuras no sé qué en fin no la verdad siempre la verdad siempre la verdad muy bien me gusta muy bien muy bien venga y ahora vamos con ejército favorito en ball action Ale el DAC probablemente el DAC sí ah bueno bien bien buena elección eh Sergio alemanes siempre siempre alemanes del tipo que sea menos SS o niños con Panzerfaust vale vamos con otro apunte bien eh en el caso de que eh pudieseis de algún modo reescribir la historia de la segunda guerra mundial vale que batalla reescribiríais que batalla diríais si aquí hubiese podido pasar esto esto estamos hablando aquí alemán o estamos o no que batalla diríais que os molaría en el fondo dirías si hubiera pasado aquí esto y si hubiera pasado aquí esto eso se la dejo Alex realmente no porque la historia fue más o menos como tendría que haber sido o sea los alemanes eran lo puto peor los soviéticos no eran mucho mejores así que que habría cambiado pues a lo mejor los americanos hubieran se hubieran movido un poquito más rápido en el 44 y Berlín no lo hubieran ocupado soviéticos quizás eso habría cambiado bastante el mundo hubiera cambiado crees yo creo que sí pero quién sabe porque Ruppel estaba muy conforme con lo que había entonces yo creo que si hubiera que cambiar algo tendría que haber sido eso tendría que haber sido el reparto posterior que se hizo y las áreas de influencia pero como batalla batalla no porque Kursk no sirvió de gran cosa Stalingrado acabó como tenía que acabar Normandía Normandía se cambió el Don lo ha liado el desierto también el Anzio y el sur de Italia también incluso no hay ninguna que tú digas esto cambiaría la guerra para mejor para todo el mundo Sergio yo ahí me voy a quedar con la opinión de Alex hombre siendo a ver siendo en un mundo ideal más que reescribir batallas te diría ahorrarle muchísimo sufrimiento muy innecesario a muchísimos civiles a muchísimos civiles porque a ver la parte del conflicto en Europa pues la conoce prácticamente todo el mundo muy bien pero hay otro escenario que es Asia y el Pacífico que fue que fue Dantesco vamos Dantesco Dantesco la división esta que tenían los japoneses que se dedicaba a experimentar con con seres humanos o sea lo que hacía lo que hacía Mengele la división 47 puede ser es que no me acuerdo cuál era no me acuerdo pero te lo digo ni idea pero ostras hay cosas Dantescas por allí vale cambiamos de tercio si os encontrases con un juego que predominase el factor diversión a estrategia considerarías que sería un buen juego eso es por la acción a ver depende depende de que consideremos diversión y que consideremos estrategia que te lo pase escucha cuando digo diversión lo vamos a decir en el grado máximo que tú te lo pases pipa sabes que tú digas bueno aquí esto venudo festival esto tal tal pues está súper bien a ver para quien le guste eso fantástico si tiene que haber vale si si cuenta cuenta no que decía que efectivamente que depende de lo que cada cual pues considere diversión al que le divierta que le metan un bate por el culo pues sí se lo pasa una pipa con su bate en este caso es para vosotros si para vosotros os divertiríais diría yo si yo quiero un juego que me me de risa que cuando esté aquí tal me lo pase pipa pues sí todo tiene todo tiene su momento perfecto ya no ya no yo juego cosas dures que haya un equilibrio un estándar entre lo estratégico y la diversión vale perfecto venga vamos con otra cosita si en este caso estábamos hablando de esa mítica final que estabais jugando en algún torneo de repente alguien nos dice que lo estáis haciendo mal porque según el reglamento y en la página os cita la página en la página 43 en la sección número 2 vosotros habéis incumplido algo ¿qué haríais en este caso? y no os lo dejo ya libre el hecho miraríais y si el colega tiene razón tiene razón lo siento a tal tal esto tal sí sí vale este es el vistazo vale y el tío se equivoca no no os dice os dice no no a mí me han enseñado así y es así y no no a mí que me estás contando perfecto bueno pues cuando a vosotros os da porque seguro que habéis jugado os divertís cuando jugáis realmente perdón no es la palabra divertir os gusta os gusta jugar contra gente muy competitiva me da igual que sea en un torneo que sea en la pachanga o sea es decir os gusta que el compañero realmente haya un pique sano o una tensión o tal o no os mola que oye estáis para echar el rato pasarlo bien tal tal y que no haya una cierta tensión que al final os tiemble el pulso a la hora de tirar el dado a ver a nosotros nos ha temblado el pulso al tirar el dado o sea cuando Sergio contaba lo del el chuca hostia había ahí tensión había ahí si a ver pero si a ver si se puede ser competitivo a ver cuando Alex y yo jugamos somos competitivos en el sentido de que intentamos sanamente es decir intentamos hacer nuestra partida jugar en condiciones intentamos ganar pero pero predomina pero pero nos lo pasamos bien pero nos divertimos porque hay una diferencia entre ser competitivo y otra cosa es querer trascender a querer trascender a la estupidez humana o sea eso eso no es ser competitivo eso es ser imbécil o sea entonces y esas cosas hay que separarlas se puede ser competitivo sin sin ser gilipollas o sea esa posibilidad que a algunas personas pues parece que se les escapa pero esa posibilidad existe viendo la posibilidad en este caso de que alguien os esté escuchando y dirá joder esta gente que está aquí y tal me mola como piensan etcétera además le voy a contratar recibiréis una oferta en este caso de alguna empresa de miniaturas históricas para poder desarrollar algún juego vosotros dejaríais vuestra vuestra situación actual por una cantidad más o menos razonable ¿vale? pero os tendréis que ir etcétera y demás lo haríais define define razonable razonable pues que te lo pienses que te lo pienses porque haya dinero cantidad golosa cantidad golosa o sea una empresa de miniaturas cambiarías cambiarías de todo ya no estarías viviendo allí te tendrías que ir a vivir donde donde fuese etcétera inclusive a lo mejor ¿por qué no? viajar al extranjero si fuese una empresa extranjera ¿os lo pensaríais? ¿no tienen posibilidad de teletrabajo? no, no no puedes teletrabajar Ale ¿tú te irías? no a mí me gusta lo que hago de hecho el problema con esto es que en el momento en el que me pagaran por un hobby probablemente me cortaría mucho el rollo ya no sería tan divertido se perdería la magia piensa yo creo que sí fíjate hombre depende había estaba la frase ¿no? de si haz de tu hobby tu medio de vida y no tendrás que trabajar nunca ¿no? decían yo no creo en eso vale pues ya está todo diseño yo tengo mucho arraigo yo tengo mucho arraigo a a la tierra lo siento sí ¿no? ve mirando primero vuelos a ver de dónde ¿tú has pintado alguna vez por pasta? sí sí lo he hecho y te puedo decir que no me mola de hecho yo pintaba antes toda la gracia yo pintaba por encargos y de hecho bueno Sergio creo que en algún momento me ha escuchado yo lo he hecho hasta para algunas empresas he trabajado ¿vale? para pintar y y no mola o sea a mí no me mola a mí me mola que yo haga lo que quiera que no me corten las alas que no estén constantemente mirándome las cosas o cambiándome las cosas por eso al final dejé de pintar por encargo o sea entonces oye muy bien a la gente que pintan por encargo pero al final es pasta y tal y oye la situación cada uno sabrá la que tiene pero te digo sinceramente yo se he tenido mucho cuidado porque he tocado con ese tema ya a nivel semiprofesional y se me planteó en su momento dejar el trabajo para esto y sinceramente preguntas luego a la gente que vive de ello y te dice ojo ojito donde te vas a meter porque no es oro todo lo que lo que reluce mira Pierce Brand uno de los dos tíos que hace Battlegroup el tío creo que trabaja en una empresa de mensajería y trabaja en una empresa de mensajería no se dedica a hacer juego trabaja en una empresa de mensajería ¿por qué? porque esto es lo que hace cuando escucha efectivamente efectivamente pues nada chicos muchísimas gracias por todo nos vamos a despedir rápidamente y Ale un placer muchísimas gracias por tenerte aquí ¿vale? esperamos que estés aquí en otro momento ¿vale? te emplazamos a ello venga muchas gracias Sergio nos vemos muchísimas gracias por todo siempre a vosotros ¿vale? y nada chicos hasta la próxima nos vemos darle a like suscribiros y cualquier comentario a él o a él que lo hacéis ahí ¿vale? nos vemos hasta luego adiós gracias